Con el objetivo de mitigar el riesgo de enfermedades contagiosas, la Dirección Territorial de Salud de Caldas hace un llamado a la población venezolana que reside en el departamento para que revise su esquema de vacunación. Ellos podrán acceder de manera gratuita a los biológicos que ofrece el Plan Ampliado de Inmunizaciones del país. Las mujeres gestantes a partir de la semana 26 podrán acceder a la vacuna DPT a celular, los menores de 10 años a la vacuna triple viral para prevenir el sarampión y los menores de 5 años a todos los biológicos del esquema de vacunación, indicó la Coordinadora de Vacunación de la Territorial de Salud de Caldas, Beatriz Hoyos. La Dirección Territorial de Salud de Caldas se permite informar a todas las personas del país de Venezuela que se encuentren en el departamento para que acudan al organismo de salud en cada municipio donde les ofrecerán las vacunas que corresponden de acuerdo a la edad. Es muy importante tener presente que los beneficiarios del Programa Ampliado de Inmunizaciones son menores de 5 años, mujeres gestantes a partir de la semana 14 de gestación o de la semana 26 donde se les coloca la DPT a celular que es la que previene la tosferina. En este momento sabemos todos que tenemos presencia de casos de sarampión provenientes de Venezuela, es así como en Caldas estamos ofreciendo la vacuna de triple viral que es la que previene el sarampión a los menores de 10 años que aún no la tengan y que procedan del país de Venezuela. En el mes de marzo en el departamento se logró una cobertura del 95% lo cual garantiza que especialmente los niños estén protegidos de las enfermedades inmunoprevenibles. Las IPS, hospitales y centros de salud de cada municipio son los sitios autorizados para la aplicación de las vacunas. Es así como la Territorial de Salud avanza en la consolidación de un territorio más saludable.